A disfrutar el Mai Tai. Esta nueva versión está deliciosa, vamos a ponernos tiki. Comenzamos dentro de un vaso mezclador, dos onzas de ron jamaiquino. Seguido por media onza de cuantro, el cual es un licor de naranja. Sirop de horquette, también media onza, el cual es un sirop de almendras. En el tope del jikret vamos a exprimir limón verde hasta tres cuartos de onza. Hielo al vaso y agitamos. Luego de agitar colamos hacia un vaso corto previamente frío. Rellenamos el vaso con hielo picado hasta el tope. Ahora dentro de un gotero, un cuarto de onza de amargo de angostura, más media onza de cachaza. Y por último agregamos una gota de colorante rojo comestible. Y con el gotero serviremos ocho golpes. Decoramos con limón, menta, una flor y listo. Miren esa belleza y el toque de cachaza con angostura en el tope quedó genial. Si quieres más cocteles tiki, déjame abajo en los comentarios este emoji.